Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré ¡Muy buena nit, Crevillentins! Buena nit, señores y señores. Moltes gracias per elegir una nit més Canta Canta. Nos encontramos, bueno, durante toda esta semana hemos estado en una población de la provincia de Alicante que se llama Crevillent. Una preciosísima población que yo les aconsejo, si a ustedes que no la conocen, que se acerquen aquí ya que en esta semana son las fiestas y en octubre son las fiestas de moros y cristianos que no se pueden perder por nada del mundo. Ni por nada del mundo se pueden perder hoy la gran final de nuestro programa que ya saben que tendremos cinco concursantes de lunes a viernes, los que han sido los ganadores. Hoy ya no diremos eso de la gran final, no, porque hoy ya están aquí todos en la gran final. Contamos con un jurado compuesto por cinco personas que ellos serán los encargados de solamente elegir a uno de nuestros concursantes y son las siguientes personas. Cayetano Gómez, representante de Karaoke Europa. Vicente Navarro, director del coro Virgen de la Esperanza. José Enrique Guilabert, cantante. José Luis Navarro, compositor y arreglista. Y en el último lugar, Pedro Lledó, componente de la coral Crevillentina. Muy buenas noches, señores del jurado. Muchísimas gracias por estar toda esta semana aquí en Crevillentina y en Canta Canta. Y si lo han tenido difícil esta semana, hoy va a ser muchísimo más difícil porque para algo los concursantes han llegado a esta gran final, ¿no? Pues venga, vamos a romper el hielo. Van a romper el hielo la primera concursante que ganó el lunes, que se llama Raquel Cabezas con su cruz de navajas. Muy buenas noches, Raquel. Bueno, pues hoy la verdad es que los nervios les traicionan un poquito a todos los concursantes por esto de ser la final. Espero que no te traicionen y cantes la cruz de navajas lo bien igual que lo hiciste el otro día, ¿eh? Venga, mucha suerte, Raquel. A las cinco se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Desfídate Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta el café Y la espera me dio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho amor Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas En el café Mandaleras de sexo complexo Luego el trabajo En un gran alma Cuando regresa No hay más que un soñón Tanti turno que usar y voy en turnos Cruz de navajas con una mujer Brillos mortales Descunda la larva Sangres que tiñe de mal Valhá la mañana Me doy como ha habido redata En el 33 Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario Se quiere morir Cuando se acercan Para descubrir Que estaría con compañía Cruz de navajas Por una mujer Brillos mortales Descunda la larva Sangres que tiñen de mal Valhá la mañana El amanecer nos puede dar Escuchándote a ti Raquel En crevillente En la plaza de la Constitución Con todos estos crevillentins Que te están dando este fortísimo aplauso Además por llegar aquí a la gran final Ya te mereces todo eso Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias Bueno pues vamos a ver Cómo nos viene el segundo concursante Que se llama Javier Campello Lo que sí sé es que nos viene Con un beso y una flor Esa es la canción que eligió él Con la que ganó Y con la que hoy Nos tienes que volver a deleitar A todos los espectadores Que están viendo esta noche Canta, canta Así que te dejamos a ti Javier Con todos ellos Y a ustedes con Javier Y su beso y su flor Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Pareciré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es mi quero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Donde el cielo se une Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con tus manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es mi quero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Donde el sol Donde el sol Cada mañana Brille mar Volcará en mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir Un beso y una flor Un te quiero Un te queremos Todos Todos te queremos Y yo La flor no Porque hoy no llevo Porque es domingo Y somos más seriecitos Pero sí que te voy a dar Los dos besos Y por supuesto Las gracias por estar aquí Con todos nosotros Gracias Bueno además Qué buenos cantantes Qué amables son todos Y qué simpáticos Son futuras estrellas Que ya verán ustedes Algún día El día de mañana Alguno llegará A un buen puesto O a lo mejor Todos Quién sabe Lo que sí sabemos Es que le toca el turno A María José Hilledó La tercera concursante Que ganó esta semana Con la canción Chiquitita Y que hoy también Nos la tienes que cantar Buenas noches María José ¿Cómo estamos hoy en? Mariosa Bueno tú tranquilita Que esto como digo Todos los domingos O muchos días Esto no es un concurso De estos que no Esto aquí estamos todos Sobre todo vosotros Para hacer mucha ilusión A los sueños que tenéis Y como has dicho tú Ahora mismo Para tu familia Y para dedicársela A todos ustedes Así que los dejamos Con María José Y su chiquitita Chiquitita dime por qué En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como floreos que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por día Y allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita no ¡Buen voz que nos hace más tarde! Con mucho gusto has cantado María José En esta gran final Muchísimas gracias por estar con nosotros Y enhorabuena ya por llegar aquí Con todos nosotros Dos besitos guapetona Bueno, qué bien cantan todos, ¿eh? Y es que ellos hacen honor aquí A las muchas corales que tienen en Crevillén Con más de 60 personas O sea, que imagínense Yo el otro día tuve la ocasión de escucharlas Y cantan todos Bueno, imagínense Para ser una coral y tantas personas Cómo, qué voces tenían Y qué bien cantaban Vamos a ver cómo nos canta Francisco González El cuarto concursante Lo que sí sé Es que nos canta Como me gusta Muy buenas noches, Francisco Como me gusta la canción Que cantaste el otro día Y con la que ganaste Y por supuesto Nos vas a cantar ahora Así que espero Que me guste como la hagas, ¿eh? Venga Como me gusta Y Francisco Como me gusta Cuando te enfadas Porque te digo Que no te quiero Aunque ya sabes Que eso es mentira Y es una broma Como me gusta Cuando te vistes Aparentando Que estás sola Aunque ya sabes Que estoy mirando Como una novia Y es que estoy loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta De si es noche o día Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Como me gusta Que tengas telos Cuando me río Con tus amigas Aunque ya sabes Por experiencia Que no me importa Como me gusta Que me regales De vez en cuando Alguna cosa Alguna cosa Aunque ya sé Que a ti el dinero Nunca te sobra Y es que estoy loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Y es que estoy loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta De si es noche o día Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Hoy me gusta Cuando tu genio Estalla al aire Si no te ayudo Aunque ya sabes Que hago todo Lo que yo puedo Como me gusta Cuando te inquietas Cuando mi madre No se investiga Porque ya sabes Que ella no roba Nuestro sueño No me doy cuenta Y es que estoy loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta De si es noche o día Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Y es que estoy loco por ti Y es que estoy loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta De si es noche o día Pues es de noche No por nada Estamos de noche Si no te has dado cuenta Lo que sí sé Que te has dado cuenta Es que lo has hecho muy bien Y ahí está la muestra De todos los creditings Que te están dando Este fortísimo aplauso Moltes gracias Per concursar Gracias Bueno pues ya casi casi Digo casi Porque nos quedan Los últimos participantes Lo digo en plural Porque por si ustedes Andan despistadillos Y no han visto El programa del viernes Frank y Fanny Fueron los ganadores Es la primera vez Que en Canta Canta Durante este verano Hemos tenido una pareja Y ellos han pasado A la gran final Y ahora tienen que volver A pasar por Vamos a ver Si ganan o no Lo que sí sé Es que tienen que subir Al escenario Frank y Fanny Con la canción Dentro de ti Muy buenas noches Parejita Señorita y señorito Bueno espero que no os Te hicieron los nervios Que estéis tranquilitos Porque el otro día Lo hicisteis muy bien Para eso habéis llegado A la final Así que adelante Con la canción Dentro de ti No diré que fue un infierno Pero tampoco fue tierno Conseguir un poco de aire Y respirar A pesar de que en invierno La humedad rompe los huesos Y en verano el sol Te busca sin piedad Aún así te odio y quiero Amo el azul de tu cielo Aunque a veces no Demuestre su color Y yo Y yo Me llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Es estar dentro de ti Y daré bien empleado Largo paso de año Mientras siga respirando Al despertar De tus ojos Que a la luz del día Me tiran de la cama Sin piedad Aún así te odio y quiero Amo el azul de tu cielo Aunque a veces no Demuestre su color Amo el azul de tu cielo Y yo Que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Es estar dentro de ti Y yo Que llevo escrito en la cara Mil guerras y una ganada Es estar dentro de ti Mil guerras y una ganada Mil guerras y una ganada Mil guerras y una ganada Bueno, bueno, qué bien lo habéis vuelto a hacer. Muchísimas gracias, dos besitos, Hany y dos a ti, Frank. Gracias por estar con todos nosotros y ya os dije enhorabuena por llegar aquí hasta la gran final. Bueno, pues ya se han pasado los cinco concursantes que hemos tenido hoy en la final de Canta Canta y antes de que el jurado nos diga quién ha sido el ganador de hoy, que seguramente lo tendrá bastante difícil porque todos lo han hecho muy bien, les puedo decir y les aconsejo y les recomiendo que vengan a esta población que está situada en la provincia de Alicante, que se llama Crevien, que cuenta más o menos con unos 22.000 habitantes y aquí, ¿qué pueden ver? Pues muchísimas cosas. Las fiestas del ángel, la de la Virgen y la Salud, la de los moros y cristianos. ¿Qué quieren comer? Pues mire, un arroz muy bueno con conejo y caracoles que yo he podido comer esta semana, una cocina sabrosísima y muy simple pero buenísima. Muchas cosas son, muchas veces y muchos sitios, los motivos que pueden venir y pueden traerles aquí hasta Crevien. Y los que sí nos tenemos que traer son a los cinco concursantes que hemos tenido hoy en la gran final de Canta Canta. Ya les iré recordando yo los premios que han ganado, pero antes me gustaría saber, y me imagino que a todos ustedes, quién ha sido el ganador, ganadores o ganadoras de hoy en nuestra gran final. Me sitúo por aquí y nuestra compañera Charo, seguro que el jurado ya le ha dicho quién, cuántos y qué. Más que difícil, lo han tenido dificilísimo. Pero con 25 puntos, la ganadora de esta noche es Raquel Cabezas. Enhorabuena Raquel por haber llegado hasta aquí y por supuesto por haber ganado. Ya no te puedo decir eso de te reencontraré o me reencontraré contigo en la gran final porque ya estamos. Bueno, por si ustedes no se acuerdan, les digo, todos los concursantes que están aquí se llevaron esta semana unos cascos por gentileza de hoteles La Marina de Benidorm y un fin de semana para dos personas con los gastos pagados. Tú además te llevas esta bicicleta mountain bike y todos los concursantes una mochila, si me permites por favor Fanny, fenomenal, amarilla y negra, por supuesto por gentileza de hoteles La Marina de Benidorm. Os doy a todos las gracias por estar aquí con todos nosotros y a ustedes, por supuesto, que se las doy también. A todos vosotros, a todo Crevillén, a todo el pueblo de Crevillén, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo estos días en la plaza de la Constitución el programa. Ya saben que la próxima semana nos encontramos en otro pueblo, en otra ciudad, que puede ser la suya, y nos encontramos en Canal Now, a la misma hora y en el mismo sitio. Gracias y hasta siempre. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Canta, 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 canta. Cántame esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando te digo que cantes y tú no quieres cantar, si te digo que te canto siempre quieres tú cantar. Cuando te digo que cantes y tú no quieres cantar, si te digo que te canto siempre quieres tú cantar. Canta, 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 cántame esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré.